su sitio un saludo de bienvenida a quienes se suman en este momento a la audiencia a través de este informe para youtube quiero presentarles son dos familiares de que de quien en vida fue minero de 42 años pedro mamani masi es el último minero que cayó a bala en el conflicto de los cooperativistas su fallecimiento el verlo caer con herida de bala es lo que enardeció a los cooperativistas y fue el último incidente el último fatal incidente que además fue pues la causa por la que los mineros cobraron la vida de rodolfo y llanes quiero presentarle a la señora jesúsa y a rosalía verdad no me equivocado ambas más y son primas hermanas pero como hermanas de pedro ustedes crecieron con pedro sí sí todas las niñas crecimos con él esto donde acá en la paz y porque las familias vivían juntas sí mi hermano pedro ha quedado huérfano de mamá entonces mi tío papá ha tenido otra esposa entonces no se ha llevado bien de ese caso mis dos hermanos ángel y pedro han venido a vivir con mi mamá que era la tía sí la tía entonces pequeños ellos se han crecido han estudiado han ido al cuartel entonces se han quedado en la casa o sea son hermanos 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 bueno ustedes sabían que pedro estaba en la movilización sí se habían enterado de esto que estaba en el bloqueo de panduro estaba en el bloqueo me dicen ustedes que pedro fue herido en panduro no muerto en el acto no como ocurrió como se enteran ustedes de esto bueno a mí me han avisado a las 9 y media de la noche su hermano está herido necesita un familiar para que se lo sea intervenido la bala entonces nosotros vivimos aquí en la paz ese momento salió mi cuñado al aeropuerto a buscar vuelo o flota o algo para que nosotros podamos llegar pero no hubo vuelo no hubo flota como había bloqueo entonces toda la noche nos estábamos movilizando cuando a ella le llaman tipo qué hora te llamas a las 2 de la mañana 2 de la mañana un amigo y me dice que ya no se va a poder hacer nada porque ya no lo pueden operar ya tiene muerte cerebral a ver esto significa que él cae es el último minero que cae en las grabaciones que se oye eh dan a entender de que está vivo pero otros consideran que está muerto no eh pero no había estado muerto no había estado muerto o sea sale sale del bloqueo con vida si quienes lo llevan a oro a lo que yo me he enterado también he ido investigando este tiempo mi hermano había recibido las dos balas ni así había caído él recibió dos dos balas no una dos si una en la pierna en el muslo y en la frente y él ni así ha caído hasta que los policías habían venido se habían asomado y los mineros en el que para los que estaban con él mi hermano lo habían golpeado así vale lo habían golpeado a él y él incluso había pedido perdón mi hermano y recién él ha caído recién él ha caído pero no estaba muerto no estaba muerto o sea de herido porque era una tiene la bala acá no en la frente sí a pesar de la gravedad los policías lo siguen golpeando sí lo habían seguido golpeando cuatro y media esto exactamente dice que había pasado a lo que me han comentado yo he ido averiguando cuatro y media a mi hermano a las nueve y media le han hecho llegar recién a coche a este a oro nueve y media de la noche cinco horas después y seguía con vida seguía porque sus amigos dicen que estaba en el como se dice en la bolqueta o en la bolsa seguía así moviéndose no ha muerto él exactamente así como no fue en el acto no fue en el acto en el hospital y dos de la mañana te dicen que ya tiene muerte cerebral sí eso sí y en nosotros desesperadas llorando no sabíamos qué hacer nos hemos amanecido salimos de la casa cinco de la mañana al aeropuerto para tomar un vuelo y lamentablemente nos dice que no hay vuelo hasta el día domingo y lo único que mi esposa me dijo váyanse en esos minivans rubis ahí nos fuimos desde ahí llegamos al hospital a las ocho de la mañana lamentablemente ese momento no pudimos verlo porque no nos dejaron no nos dejaron hora de visitas 11 de la mañana se hicieron firmar hojas allá así todo eso nos han hecho le decimos al doctor no a las 11 pero somos familia tenemos que afirmar no está muerto nada se puede hacer así nos ya lo dieron por muerto por muerto ya no hemos esperado ella entró primero le hemos hablado mi hermano sigue caliente está caliente le hemos hablado su lágrima se le ha salido y yo digo si él estuviera muerto no hubiese llorado porque no nos dejaron por lo menos si dicen está muerto dejarnos despedir darle un abrazo que se yo pero no nos dejaron ni hablarlo ni tocarlo yo por poco si yo estaba tocando el brazo tiene que dejarlo no tiene que tocarlo pero o sea cómo es posible y no nos informaron bien o sea por los dos disparos sólo nos dijo tiene un disparo en la cabeza nada más de los colores que lo había recibido tampoco nos ha dicho sólo ahí se ve todo como tal vez no querían que ustedes lo vieran porque estaba golpeado estaba moratado sí sí por eso nosotros contamos con todas esas imágenes entonces ahí claramente se ve lo rasmillado que está su cara porque en un golpe solamente no se puede hacer un pómulo quizás y puede caer de cara pero no toda la cara el hábito no y muere cuando cuando lo lo sacan del hospital ya o el médico firma acta de defunción el jueves jueves a las dos de la tarde y media cuántos días después de cinco seis semanas siete días estuvo con vida y en esos siete días no quisieron hacer nada para salvarlo pedido el informe que al fiscal que el defensor mientras que yo he estado ahí nunca ha llegado al defensor el fiscal tal persona nunca llegaba esa vez estaba la señora marina no se alta por tío pues que es un apellido marina por tío hemos ido a buscar a la fiscalía de oro tampoco se lo pudo ubicar a la señora fiscal nadie lo visitó el defensor tampoco para nada nosotros estamos viajando constantemente nos turnábamos no viajábamos también juntas va a venir el fiscal absolutamente no toda la familia así hemos caminado hasta que yo he llegado aquí a la paz dije qué hacemos porque hayan hecho el doctor no tiene que ser un escrito por un abogado entonces con eso van a poder pedir el informe nos dijeron entonces yo busqué aquí me dijeron que no se va a poder porque esto va a ser todo un trámite quién sabe ni se va a dar curso me he dicho porque esto no tiene valor entonces ese motivo yo acudí a la prensa hemos ido al canal 5 hacía pedir ayuda después hemos sido también a plaza murillo ahí nos vamos a encontrar con los diputados senadores que nos han orientado y desde hemos hecho la carta para que mi hermano sea tratado como debe ser nos dan un informe y también los que no nos trasladen aquí porque allá es difícil de ir no nos no tenemos ese acceso es por eso nosotros hemos caminado resultados que ya está todo y en la tarde mi hermano mayor nos llama sino que ya no se puede hacer nada has conseguido lo que estás caminando antes de una vez venite porque aquí no me van a entregar el cadáver así 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 de respirar su corazón mejor de latir y el jueves pues él dio muchas horas para que los salen no muchas 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 desde salir del lugar del conflicto cinco horas hasta llegar al hospital y en el hospital todavía siete días siete días siete días que él estuvo vivo en agonía seguro que con un médico con con pericia acá en la paz podían operar y sacarle la bala y lo dejaron que se muera y eso quedaron que se muera especialistas tal vez se podía haber salvado pero no nos entrega ni la placa señor amalia para ver en qué estado siempre está nada sin un papel miras y así está todo nada hablaron con un médico si el jueves cuando su hermano llegó allá sábado mi hermana se vino ese sábado nos dijo nos mostró la plaqueta y dijo la bala tiene acá en el cerebro se entró por acá y está alojada entonces el cerebro está todo destrozado tiene aire no se puede hacer absolutamente nada lo único que hay que esperar es de dejar que respire nada más porque estaba con un con oxígeno todos y eso es lo que lo único que tenemos que esperar nosotros le dijimos que podemos trasladarlo acá para operarlo no se puede tiene que sacar orden tiene que venir el fiscal ya tantos trabas que nos apuesten por ahí el médico tiene razón no no voy a dudar de la pericia pero la familia tiene el derecho de luchar hasta el último segundo por la vida de su familia entonces el médico tenía que instruir el traslado inmediatamente a la paz y si se opuso es porque había una orden del gobierno de no dejarlo mover eso ustedes sospechan eso y eso sospechamos porque mire que al no dejarnos o sea tocar porque porque todavía tenía eso en el corazón no has podido ni abrazar o lo nada lo único que podías agarrarle del brazo y me ha reñido como que no tiene que agarrarle nada y él ha botado una lágrima cómo es posible que esto hagan con él él es una persona donde está la justicia sólo el señor y ya les es persona pero es que es una persona hasta los animales tienen derecho y en día no se les puede matar ni a un perrito pero de mi hermano y acaso un policía detenido no hay policía o de los otros mineros no se pronuncian nada no dicen nada pero del señor y ya no es todos los días que llegan detenidos detenidos pero dónde está la justicia para él cuando se enteran que hay dos balas él sale del hospital a una autopsia es de suponer sí es cuando ya ha fallecido ha sido la autopsia obvio él sale del hospital y le hace la autopsia en oruro y si no 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 en oruro en oruro y qué dice la autopsia pudieron hablar con el médico que sólo se dice que sólo tiene una bala en el cráneo eso no más dice no dice de los golpes no dice de la bala en él no habla de los no habla no habla o sea el médico forense ayudando a ocultar los hechos no más no está no está autopsia es la disfunción aquí esto no más no dice de los golpes no dice de habría muerto por traumatismo cráneo encefálico abierto por arma de fuego bueno el la bala le sacaron la bala le sacaron la bala quien la tenía la bala el fiscal el fiscal se la llevó y ustedes no han pedido un informe de que mala era el fiscal lo va a analizar y los va a dar nada nada o sea no se sabe si es 9 milímetros no se sabe nada el médico que hizo la autopsia no habla de la herida de bala en la pierna este informe hasta ahorita no nos ha entregado todo pero ahí en el informe de la autopsia no dice nada habla de una sola bala una sola y ustedes cuando se percatan que que hubo una segunda bala el viernes el jueves al viernes yo recién me entero que él había tenido otra bala más allí no saben si estaba la bala ahí adentro no porque tenía su salida la bala eso tenía tenía la entrada y la salida incluso en la fotografía cuando lo han llevado a eucaliptos está ahí herido está traspasados del buzo como está ahí sangrando todo eso tenemos nosotros la foto tienen el buzo sí sí ustedes tienen la fotografía no la fotografía como está ahí con con suero más todas las imágenes lo tenemos sí cuando reciben el cuerpo de él les entregan el cuerpo y en la mañana tienes a la una de la tarde llegó o sea un día después sí un día después un día después porque haya todo un año entró mi hermano también había pasado porque nosotros como estábamos aquí andando en los papeleos entonces él estaba con mis otros primos allá en cuando dijo no mañana no más tienes que llegar esa noche pero no que falta esto que no sé qué papel se había faltado el día siguiente recién llegó ya bien es tu hermano el que lo recoge el mayor el hermano propio de pedro y lo traen acá para el traemos ustedes lo vistieron si no vestido y ha vestido y ha vestido y ha vestido y ha vestido porque daba pena señora amalia ver el cuerpo todo cortagiado costito dios santo ya no merece morir así él no era una mala persona no era era una persona alegre futbolista cariñoso no merece morir así realmente nos duele bastante como él ha sufrido y el aislamiento de esos siete días de agonía que no dejaron que su familia se despida la desesperación de que no haya justicia yo decía de una vez que diga el defensor o que diga el fiscal pero nada nada de nada no había nada de las autoridades acá en el entierro participó mucha gente no si vinieron familiares vecinos sus amigos de la cancha porque era siempre futbolista toda cancha iba a jugar si vinieron bastante gente sintió miedo miedo en ustedes así porque a veces cuando uno clama justicia somos perseguidos entonces yo ese miedo es donde tenía a mi hermano mismo lo había llamado del ministerio de gobierno dice mi hermano que nos tenemos que ver entre mi hermano dijo no no tengo tiempo lo había dicho yo no sé para qué habrá sido no sé pero se ha ido a trabajar a él trabajar lejos no trabaja acá entonces al volver vamos a caminar nos ha dicho pero como su trabajo lejito un poquito le dificulta a él jesús a usted recibió alguna llamada de uno de privado es recibido pues yo le dije a rosita que hacemos pero mira ha pasado un mes y no hay nada en el ministro de gobierno solo agarra preso a los mineros no agarra un preso policía quien ha dado esa orden porque a lo que allá en el pueblo en la mina yo he ido el viajado me han dicho que si había orden a estos perros hay que liquidarlos así los policías allá hablaban entonces quien ha dado esa orden hay pues alguien quedó esa orden ahora dónde está esa persona por eso yo a mis hermanos le dije que hacemos ya a nosotros ya nos da miedo esa usted recibió una llamada de teléfono privada sí y qué decía la llamada no sólo ha dicho que este ministerio de gobierno entonces yo ya no he contestado nada ya me ha dado miedo entonces yo ese miedo tengo no eso yo dije iremos mejor a la prensa impediremos justicia no es esto digamos nosotros que estemos andando porque queremos andar es que queremos justicia no para mi hermano para los cinco mineros muertos ellos como ha dicho mi hermana ellos no son ningún hasta el animal tiene tiene ley pero que son de estos mineros muertos aparte de ser baleados golpeados ahora quién ha hecho esto quién es el responsable eso nosotros queremos saber señor amalia eso queremos saber no hay nadie haya escuchado en la tv dice ese que ahorita el comandante está en la hospital el otro que señor que dice no han ido por la seguridad de los pueblos dice y la seguridad de los mineros donde estaba eso yo me pregunto entonces eso es lo que nosotros queremos señor amalia que se haga justicia no hay nada este momento el gobierno no ha dicho nada de nada de los mineros muertos usted que dice rosalía yo digo al manera es lo que pido justicia para mi hermano porque la hora nos hace mucha falta demasiada falta porque ya va a ser un mes y lo único que hacemos es llorar en la casa porque siempre el coser con nosotros pasaba todos los días cuando llegaba a mí me decía negra de cariño no le evita vamos a comer le evitaremos esto con mi otro pequeño salí al colegio pero ahora eso se ha perdido mi mamá también llora todos los días junto conmigo si nos va a responder es que va a llenar ese vacío que nos ha dejado por eso nosotros queremos justicia que aparezca esos policías que lo han hecho a mi hermano que se haga justicia sólo pido eso jesús a rosalía gracias por por venir por darnos la confianza de escucharlas de oír esta historia y de sumarnos al pedido de justicia no sé si en este gobierno se logrará pero de que llegará el momento la justicia tendrá que llegar tiene que llegar señor amalia yo le agradezco a usted por darnos esta cobertura porque a veces uno no sabe dónde acudir no sabe hay veces te cierran las puertas pero uno critica dice que justicia que tal ahora que nosotros en carne propia lo estamos viviendo señor es bien difícil es bien difícil realmente te sientes impotente te sientes impotente mi mamá me dice vamos ya mi mamá tenía que venir no se sacó tiempito mi mamá anda así como es mi hermana anda llorando espera dice pero ya va a llegar ya llegará porque sábados bien ya llegaba ya va a llegar tengo que cocinar los dositos conmigo imagínese para una madre señor amalia es bien difícil hay que hacer me he soñado no estamos haciendo nada dice mi mamá pero mami dónde podemos irle no es que no estamos caminando nosotros que acaso era muerto hace un accidente o algo dice lo han asesinado y ahora es asesino dónde está eso mi mami se pregunta todos están los asesinos los asesinos que lo han hecho esto no hay no hay nada bueno despidiéndolas a ambas compartiendo esta pena y esta necesidad urgente de justicia que se sepa la verdad que se esclarezca la verdad nos despedimos de ustedes muchas gracias a los amigos de youtube los despedimos a los amigos que nos siguen por facebook y por radio líder les pedimos unos segunditos para continuar canal maria